Vivir sin tu cariño, vivir sin ti mi amor Es como estar en un desierto triste y perdido sin saber a donde voy Es como estar en un desierto triste y perdido sin saber a donde voy Y continuamos con los éxitos y canciones que ya el Perú nos reclama, lo baila y lo disfruta Vaquitos Tineo, voz y sentimiento, los cenerarios de Guadalajirí Y para mi gente linda de Cañete, Rúo Imperial, Luna, Guaná, Soxi, Gita Y la gente linda de Condoray, Bacará Vivir sin tu cariño, vivir sin ti mi amor Es como estar en un desierto triste y perdido sin saber a donde voy Es como estar en un desierto triste y perdido sin saber a donde voy Que tristeza verte lejos, un día me encontrarás Porque a pesar de los años, ya no te veré jamás Porque a pesar de los años, ya no te veré jamás Desesperado te llamó y me dice que ya no quiere ni escuchar mi voz Y yo muy triste solo le contesto, dile que me atienda por favor Desesperado estoy, desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no quiere ni escuchar mi voz Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no puedo estar sin su calor ¿Cuántos estarán llorando al escuchar estas lindas melodías? Vamos Willy Lullo y su amor que te difunda ¡Consentimiento! ¡Ay, ay, ay! Los Temerarios Guarochirí Perú Vamos Daniel Chumbimuni Víctor Chumbimuni Guarochirí Qué tristeza verte lejos Un día me encontrarás Porque a pesar de los años, ya no te veré jamás Porque a pesar de los años, ya no te veré jamás Desesperado estoy, desesperado estoy, desesperado estoy Y me dice que ya no quiere ni escuchar mi voz Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no quiere ni escuchar mi voz Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no puedo estar sin su calor Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Y yo muy triste solo le contesto Dile que me atienda por favor Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no quiere ni escuchar mi voz Desesperado estoy, desesperado estoy Desesperado porque ya no puedo estar sin su calor Osvaldo Lullo, Javier y Pilar Con sentimiento Los hermanos Torres, Fidel y Pedro Confesiones Torres Desesperado estoy, desesperado estoy, desesperado estoy Gracias por ver el video